Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es MindCaos, y bueno, estamos aquí en un agujero, estamos en mi choza, en mi casa chunga, y bueno, ¿por qué? Bueno, porque he ido a por, bueno, a por, sobre todo a por comida, que me la acabo de comer el último trozo ahora, que era de vaca, y ha hecho que me recupere la vida, así pues, también he ido, bueno, ha caído la noche, vale, y como estaba muy herido, pues, se me ha escondido. Y ahora, vamos a intentar volver, ah, mira, lo que he encontrado, vale, ahora lo que vamos a hacer es salir de aquí, vemos en el mapa, que por cierto, yo eso no lo sabía, vale, un esqueleto por ahí, vale, no pasa nada, me he quitado más o menos a tiempo, así que perfecto, menos mal que me hice la, la, el, armadura, la, la armadura con chile, que me, que lo estaba intentando decir con L, armadura, no armadura, eh, y bueno, tenemos ahí gente, tenemos ahí cosas, hay que tenemos nada, necesito buscar comida, ya veis como estoy yo de, de comida, fatal, porque no tengo nada, ¿no? Lógicamente, así que, eh, rosas, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Había visto una torre que está allí, vale, vamos a bordearlo, uh, vale, así es como uno se va muriendo poco a poco, bueno, vamos a conseguir un poco más de madera, a ver si no están manzanas, yo estoy buscando manzanas, pero es que resulta que los árboles estos parece que no dan manzanas, tío, en serio, he plantado árboles al lado de mi casa y me he puesto a talar mucho, pero es que, eh, y esto es así de negro, que feo, ¿por qué? ¿por qué mitoluz? es la pregunta, ¿manzana? Sí señor, sí señor, manzanita, manzanita, ¿por qué mitoluz? por el casco, ¿vale? si me quito el casco, ya no hay luz, si me pongo, sí, bien, ahora os enseñaré de dónde he conseguido tanto hierro, que tampoco era tanto, era 3 más 3, 6, 6, y, o sea, si tú haces una pechera y unos pantalones de hierro, pues fúmale, con todo ese hierro fúmale 6, y yo ya tenía 2, o sea, que tampoco es algo, algo increíblemente difícil, ¿no? de conseguir, vale, tenemos calamares, que de momento me dan igual, setas, mira, setas si podía ser una opción, vale, no sé si habría un modo de nadar más rápido, pescados, también hay pescados, también podría pescar, o matar a los peces directamente, eh, me estuve intentando instalar el more nature, pero se ve que no, ah, amigo mío, ¿cuántos peces me han dado? chavalote, vale, vamos a comer la, bueno, chaval, que están, esos están enfadados, ¿no? no, no voy a perder el tiempo con vosotros y gastar, no voy a gastar flechas, que me quedo ahí a medias, ¿he visto un slim? sí, acabo de ver un slim, la leche, chaval, la leche, un slim me viene genial, bueno, no me viene genial, la verdad, no me viene genial, me da igual el slim, ahora mismo, la araña hay que cargársela, no por el hilo ni nada, sino porque, ahí hay otra, y hay otra, chaval, estoy corriendo mucho, vale, las enredaderas son un poco molestas, ¿eh? y los árboles estos oscuros también, buh, eh, no, vale, 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 hemos visto, ¿por qué no se carga esto? bien, se carga, se está, se está cargando a trozos, ya no puedo correr, vale, vale, vamos a... me cago en, me cago en vosotros, chaval, vale, ya puedo correr por lo menos, ahí hay lava, tío, lava, lava, por aquí había un slime, ¿no? o por ahí, no lo sé, bueno, ya puedo correr otra vez, lava, lava, chaval, que locura, ¿no? me quedo loco, vamos a ver, vamos a subir arriba, a ver qué es lo que hay, está amaneciendo, eso es bueno, tampoco... vale, 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 por ahí, perfecto, perfecto, bueno, chaval, venga, 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 acá vamos de encontrar algo muy, muy, muy bueno, pero que muy bueno, ¿eh? los pollos eran con semilla ahora, ¿no? antes era con trigo también, pero ahora son con semilla, vamos a cargarnos al creeper, estoy tensando el arco al máximo, a ver, guau, chaval, le acabo de quitar 20 del tirón, venga, sonríe, bueno, la verdad es que están enfadados, están tristes, están tristes, no sé por qué, pero están tristes, vale, y ahora es vuestro turno, ¡Wuasa! vale, y el tuyo también, vale, tengo que matar de dos toques, con la otra espada mataba de uno, pero con esta mato de dos, es esto, los pollos, que supongo que los mataré, voy a esperar a que se muera, a ver si ha dejado flechas o no, y los pollos, esto, ¿te siguen con semillas, es? vamos a quitar esto y vamos a buscar semillas, ¿vale? a ver, o es que se reproducían con semillas, no lo sé, la verdad, yo me acuerdo que antes era con, era con, 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 con trigo, que no me sale el nombre, con trigo, bueno, semillas creo que va a ser complicada de encontrar, ¿no? bueno, pues me los voy a cargar, ya está, pues nada, exterminio de pollos, por lo menos me dan plumas y me dan también, comida, algo, como veis, bueno, vamos a ver, a tío, a tío, en serio, tengo que hacerme un horno, vale, ya tengo un horno, muy bien, y vamos a cocinar esto de momento, y fuera, vale, mientras tanto te matamos a ti, perfecto, y a ti también, bueno, a ti no, a ti, primero comemos, vale, para poder tener más velocidad, y a ti estoy hasta por dejarte, no, no te dejo vivo ni queriendo, necesito comer, comer, vale, vamos a explorar un poquito más por aquí, a ver qué es lo que, mira, qué bien, un cerdo, más cerdos por ahí, vale, y, no, pues este sitio es bonito, ¿eh? ¿Cuántos árboles? La verdad, vale, ¿eh? Calabazas, eso me viene muy bien, después subiremos, ¿eso qué es? Ah, eso es una torre, espérate, espérate, vamos a comer, o sea, vamos a tener, a ver, a ver, me estoy explicando hoy fatal, ¿eh? No sé qué me pasa, si es que con el sueño me atonto algo, pero, venga, 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 vamos a poner eso ahí, y vamos a poner este en cuanto pueda, venga, ya, pim, pam, tengo cinco, que está bastante bien, pescado crudo también tengo, vamos a poner el pescado ya de paso, pico, venga, me da igual gastarme uno entero, y pollo, a comer pollo, bien, que cura tres, ¿eh? No es que cure más, así que estoy consumiendo lo justo, ¿eh? Yo soy ahorrativo, ahorrativo, es esto en momentos de alta necesidad que no se puede ser tan ahorrativo, y aquí qué es lo que hay, ah, amigo mío, qué bien, vale, ¿dónde está el pico? Una araña menos, y el zombie me da igual, además era de día y no salían, vale, ¿qué porquería, no? El torre es esta, esta es una caca de porquería, además creo que no se ha construido entera, porque, porque estaban los árboles, me parece, mira, más pollos por ahí, más ovejas por ahí, me voy a cargar a la oveja, la verdad, muerte, estoy escuchando como una especie de araña, pero será bajo, ¿no? Supongo, aunque aquí no hay escaleras, sí, hay escaleras, vale, o sea que esta era una de las torres estas potentes, ¿no? Vale, ahí tenemos spawn de araña, y ahí por favor también, ¿no? No, hay de esqueletos, chaval, y eso no me gusta a un pelo. Bueno, de momento vamos a hacer así, y vamos a hacer así, a ver si podemos quitar el árbol este, maldito, perfecto, y vamos a dejar, esto es jugar con cabeza, ¿vale? Esto aquí hay que pensar un poco, ¿por qué estoy abriendo esta grieta? ¿Para saltar? No, para saltar no, estoy abriendo para que entre las luces del sol, y no se generen muchos enemigos, ya que la araña, bueno, y saltar ya de paso también, aunque me lo puedo cargar desde arriba, ¿no? Vale, espero que no haya más, aunque creo que va a haber más un esqueleto, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vale, me toca, y muerto, perfecto, perfecto, ¿lo ve? Así sí, así, además vamos a tener aquí una granja de experiencia muy buena, ojo, de experiencia y de flechas, ¿no? Vale, que no, que no, lana, tío, perfecto, carbón, bueno, perfecto, dentro de lo que cabe, ¿no? A ver, vamos a poner por aquí esto, y esto, vale, bueno, 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 espérate, 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 que ahora que caigo, ahora que caigo, ahora que caigo, ahora que caigo, a lo mejor esto es una dungeon que va para abajo y no para arriba, o sea, no sé si me entendéis, o sea, es que no vas a explotar, ahora muere, perfecto, es lo que estoy diciendo, o sea, que a lo mejor es una dungeon que va para abajo, perdón, que hoy estoy yo con un poco de tontería encima, ¿no? No sé, vale, me da miedo esto, ¿y cómo se puede saber esto? Perfectamente, se puede saber, aquí me vendría bien un arco con antorchas, la verdad, pero, es un mod que no he puesto porque he dicho, ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué más mod? O ¿pa' qué ese mod si no lo pienso utilizar? Bueno, esta dungeon ya la haremos, ¿vale? Ya la haremos, de momento no, ¿por qué? ¿Por qué eres un cobarde? No, no, hombre, no, cobarde yo, no, ¿qué va? Simplemente es porque no, no sé, no veo ahora mismo el momento, Perfecto, vale, carbón, y perfecto, perfecto, pues ahora sí, ahora vámonos de aquí a por más comida que había visto, mira, un cerdo allí, vamos, hoy es día de exploración, ¿vale? Como Dora la exploradora, pues más o menos lo mismo, ¿no? Día de Dora, vale, de momento vamos bien, Muy bien, mira, un huevo y una gallina, para flechas me viene estupendo, otra que es que no sé cuánta lana voy a necesitar, la verdad, si se iba a suicidar, vamos a ver, yo lo he matado para que, no sé, para llevármelo yo, ¿no? Ya que se va a suicidar, me parece absurdo, muere, perfecto, Después, cuando necesite comida, que os voy a dejar a vosotros, pero cuando necesite comida no voy a encontrar nada, y eso va a ser un problema, así que voy a dejar esos pollos, o esas gallinas, para que se puedan reproducir y tal y tal, ¡Ah, mío mío, esto fue lo que yo vi! Y a ti cerdo no, ¡buah, chaval, vaya leche que le he pegado, ¿eh? Vale, y vamos a conseguir las calabazas, Perfecto, mientras tanto me arrasco la nariz, ahora, ya, ahí, perfecto, ¿Las calabazas para qué sirven? Pues para crear más calabazas, porque para otra cosa, creo que las calabazas, la verdad, no sirven para mucho, Tengo mucha lana, tengo hilo, creo que tengo la mesa de crafteo, por lo tanto podría descraftearme las cuerdas, botones, fuera los botones, y vamos a aprovechar que tenemos muchas calabazas, que esto, bueno, esto para mi casa le puede dar un toque muy, muy, muy bonito, ¿no? Mira, manzana, perfecto, ¿Qué dejamos? ¿Qué dejamos? A ver, pues esto, por ejemplo, ¿no? Y vámonos a por, amigo mío, que no puedo conseguirlo, espero que no me haya dejado yo muchas cosas atrás, sin querer, eso espero, vamos, vale, vamos a poner esto aquí así, para comernos la manzana dentro de poquitín, iba a decir, vale, de momento aquí ya no encuentro más nada, yo creo que, la verdad es que me gustan mucho los biomas con árboles, son muy bonitos, además con el, con la textura esta, son, pero que muy, muy bonitos, mira, otro cerdo ahí, lo voy a cargar, que a lo mejor es el último, ¿Cuántas arañas, tío? ¡Guau! No me gusta, el sonido, yo creo que a nadie le gustará el sonido de las arañas, ¿eh? Del Minecraft, porque no creo que hagan un ruido, bueno, no sé si hacen un ruido específico en la vida real, pero bueno, no, no, no te vayas, no te vayas, se fue, pues menos mal que se fue, porque acabo de encontrar, ¿lo ves? y es que me estoy dejando las cosas, chaval, me estoy dejando las cosas, a ver, lana gris, claro, fuera, esto tampoco lo he conseguido, sí, esto sí lo he conseguido, vale, a vosotras os dejaba con vida, os dejo con vida, mejor dicho, y por aquí no tenemos más que más gallinas, vale, vale, y vale, perfecto, pues cambio de idea, mira, perfecto, perfecto, he venido al sitio donde me cargué a todos los pollos, gallinas, como queráis llamarlo, la verdad es que no sé diferenciarlos, y tú mueres, las plumas me las estoy llevando, ¿no? vale, sí, perfecto, pues ahora, ¿eh? ¿y tú de dónde apareces? perfecto, y ahora sí, ahora ya nos podemos largar, mira, otro más, chaval, hay un montón, por aquí, la verdad, a lo mejor es por el tipo de bioma, puede ser, no lo sé, la verdad, pim, pim, salta, salta conmigo, salta, sigue saltando, salta, vale, vale, ahora tenemos que encontrar mi zona de horneado, que creo que estaba por aquí, muy bien, perfecto, yo lo ve, yo la verdad es que sé por dónde voy, a ver, pim, pam, pim, pam, pim, pam, vale, eso no lo puedo meter, por lo tanto, voy a meter, lo que sea menos, que es esto, y esto también lo meto, carbón, pam, y ya está, dichoso, no sé qué es lo que me ponía, dichoso, no sé qué, y aquí hay que estar un poco alerta, bueno, vamos a comernos la manzana ya, y así nos caben más cosas en el inventario, y bueno, estaba por aquí la torre, que estaba por allí, me parece, ¿no? estaba por aquí, ¿no? la torre, era una torre roja, y que me gustaría no hacerla hoy, pero sí explorarla, ¿no? no la encuentro, pero creo que estaba por esa zona, o por esta, por ahí, así que nada, ahora vamos, vamos en nada, tan, 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 a ver, mira, ya tengo esto, esto da igual, que no se cocine, vale, que se cocine, ¿no? vale, perfecto, pollo crudo, bueno, pollo crudo no, pollo cocinado, chaval, que yo no soy un cualquiera, y vamos a comernos el pollo, el pollo no, la ternera, mejor, bueno, ternera, chuleta de cerdo cocida, así que, bueno, hemos explorado bastantes cosas, ¿no? ya sabemos todo lo que hay por aquí, y vamos a ver si termina esto de cocinarse, que tarda un poquillo, normal, intentaré, o sea, he puesto un mod más, que son los shaders, que por cierto, bueno, lo mostraré, cuando se haga de día, lo muestro, y la verdad, me gusta el shader, lo malo que no me va el Minecraft, como me va ahora, mirad como me va ahora, a 30 FPS constante, porque estoy grabando y lo tengo puesto a que vaya a 30, pero en realidad lo ves, hay subidones, de 45, porque en verdad me va a mi 60, solamente que lo tengo para que el mínimo sea 30, así que, cuando cambie, o sea, si me cambia los shaders, pues, el problema es que, que me bajan a 20, a 20 constante con el peor de los shaders, con el mejor, con el mejor ya ese, no me va bien, vale, creo que está por ahí, no sé, hay lava por aquí, así que eso es bueno, porque, cuando tenga un, lo diré, cuando tenga un cubo, vale, chaval, y se larga, tío, y se larga, porque me habrá visto, así de reojo, y ha dicho, yo me voy, que me va a matar, que me va a matar, que me va a matar, y se ha largado, la verdad, es que no sé muy bien, que es lo que puede haber por aquí, no creo que haya nada, interesante, ni siquiera, esto es agua o hielo, vale, hielo, ni siquiera creo que haya, animales, la verdad, ovejas, mira que chulo, y me fui, por el camino de Moria, atravesamos, las colinas, lo ve, el problema de cuando estoy grabando, es que no se me carga bien, porque tengo una distancia de lejanía de 16, o sea, que en realidad va bien, venga, adiós, eso que es lo que es, a la derecha, un Enderman, no, es una bruja, me cago en Zimbabue, a la bruja primero, no, lo sabía, yo lo sabía que tenía que disparar antes, pero, ah, mira, aquí está la torre, yo lo sabía que estaba por aquí, ya la he encontrado, y vamos a cargarnos al zombie pesado este, bueno, no, pobrecillo, la bruja, la bruja que no está, no tengo ni idea, es que la bruja es nueva, la verdad, aquí en Minecraft, para mí, muy bien, muy, muy bien, huye, 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 lo ve, una poción rota, sigue corriendo, corre que te corre, corre que te corre, ciudad de pollos, vale, no hemos puesto detrás del árbol, para que la bruja cuando lance, no me dé, vale, la araña afuera, aún así lo ve, estamos explorando, aunque esto se me carga fatalmente mal, que es lo que no me gusta, pero bueno, vale, más comida, voy a tener comida para un rato, vale, no sé qué le pasaba al teclado, que no se me movió el muñeco, vale, perfecto, más pollos, bueno, gallinas, gallinas, vamos a llamarle gallinas, ya que, fuertan huevos, y cositas así, vale, zombie, espero que se haga ya de día, y que no quede mucho, la verdad, porque me estoy cansando, que explota, que expló, explota, explota mi corazón, no me ha salido del todo bien, pero, más o menos me ha salido, vale, vamos a seguir explorando por aquí, que por ahí ya creo que no hay nada, pues, te pillé, y os pillé a todos, eh, uy, vale, vale, y vale, perfecto, la verdad que, el mod este de las espadas, y las armaduras, está muy, muy bien, lo veis, ya está, más calabazos por ahí, que bien, no voy a ir a por ellas, pero, porque ya tengo bastantes, a ver, que más hay, el lago ese está bastante, bueno, el río, el río, no hay nada, ¿no señores? si vosotros veis algo, en el vídeo o algo, me lo podéis decir en los comentarios, y que me sería de ayuda, ¿no? hombre, ese, ese es el, el zombie guay, ¿no? a ver, vamos a comer un poco, tres, y, y cuatro, espérate que no haya nadie, vale, puf, chaval, perfecto, lo veis, yo aquí ahorrando comida, alguien, alguien por ejemplo, gastaría tres de pollo, yo no, yo gasto uno de pollo, y uno de, de, de cerdo, ¿no? como se llama, yo le llamo ternera, pero bueno, vale, vamos a entrar, ahora sí, vamos a ir a ver, qué es lo que hay, había una bruja por aquí, mira, zombie suicida, vale, es que hay, hay arañas, estoy viendo ya las arañas, o las he visto, o me ha parecido verlas, vale, ahí hay una, vale, perfecto, el arco la verdad es que nos sirve bastante bien, ¿dónde están las antorchas? vale, se las tengo equipadas, tío, guau, chaval, qué sustaco, y me han venenado, la muy, maldita, me han venenado, y me ha dado otra vez, creo, y muerte, y muerte a todos, vale, bueno, tranquilidad, tranquilidad, venga, pim pam, a ver, qué es lo que me aparece por aquí, soy lento, soy lento, no, chaval, y aquí es que no se puede ir más rápido, la pregunta es, qué hay abajo, o qué hay arriba, a ver, la torre es para arriba, no, no para abajo, es que, en el, en, un momentito, vale, ah, mira, qué bien, si aquí hay, ostras, chavales, esto está estupendo, oh, me cago en panini, chaval, con el enano, guau, eh, vale, 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 oro, oro, dame el casco, dame el casco, lo bueno de esto, es que, guau, lo malo son los arqueros, chaval, los arqueros es algo, vale, venga, más gente, los arqueros va a ser algo increíblemente malo, eh, los arqueros, pero bueno, ya veremos que, vale, vale, el chico, el chico, ah, no, el grande, bueno, pero tío, aquí que pasa con los zombies, venga, un suicida, vale, perfecto, venga, otro, chaval, ya está, no, es que creo que caen de arriba, como es lógico, vale, y, y, vale, perfecto, y esto me lo voy a, bueno, es que no me, no me cabe más nada, o sea, vale, ¿qué dejamos por aquí? mira, la hacha la podemos dejar, el peto, el peto alumbra, bueno, ahora no lo sé, se me ha roto el casco, por cierto, vamos a dejar aquí la comida esta, ¿por qué dejo comida? si antes te hacía mucha falta, bueno, venga, más, 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 por favor, más gente, vale, vamos a taponar aquí, ahí, no, ahí no, aquí, que es que, imagínate que viene un arquero, pues me puede disparar por ahí, la verdad, y no quiero, eh, vale, vale, que me, no me, vale, vale, creía que iba a durar más el fuego, la verdad, madre mía, madre mía, estoy, está esto que no vean, perfecto, perfecto, ah, mira, y se me ha cambiado la espada, o sea, me ha, me ha dado la espada buena, está muy bien, vale, vale, vamos a poner aquí un marcador, lo ponemos, nada, para qué, no, si esto se ve, la torre se ve, no, ya pondré yo un marcador cuando haga falta, cuando, cuando la torre caiga, que caerá, aunque también lo que puedo hacer, es, mira, lo que haremos en el siguiente capítulo, la verdad, va a ser, bueno, de momento, en este vamos a irnos, de aquí, esto lo vamos a dejar por ahí, vale, y me voy a llevar todo esto, que os parece, y la patata esta, que le pasa, la patata, la patata, donde está la patata, no veo la patata, aquí está, patata, vale, está buena la patata, pues la dejamos también aquí, y lo que vamos a hacer, a ver, tapamos todos los huecos, bien, lo que vamos a hacer es quitar esto, que esto está muy guay, y, y de momento, creo que ya, yo creo que no vamos a subir más, me parece que he tenido una gran idea, que puede funcionar, y que va a ser subir hasta arriba del tirón, o sea, ¿por qué subir del tirón hasta arriba? ¿por qué? porque, el jefe está arriba, y tenemos arco, y tenemos flechas, no muchas, pero bueno, intentaremos tener flechas, así que, vámonos para casa, que está por ahí, y, mañana será otro día, a ver, ahí hay lava, ¿no? bueno, ahí lava por todos los sitios, ¿eh? mira, ahí hay un montonazo de, ¿cómo se llamaba eso? la verdad es que no me acuerdo, no te voy a matar, porque no tengo sitio, eh, sí, sí que tengo, muere, eh, ojo, que tenemos, eh, tenemos muchísimas plumas, ¿no? o sea, 12 plumas, perfecto, 12 plumas, haré mucho flint, y ya está, y solucionado lo de las flechas, así que podremos ir en el siguiente capítulo del tirón, hacia arriba, hacia la torre esa roja, ¿cómo será el enemigo? porque yo no conozco, o sea, yo el único enemigo que conozco es al de, al del anterior, mira, más, más plumas, chaval, más plumas, bueno, aunque no nos haya dado nada ahora, pero, más plumas habrá, chaval, o te pillas, y más huevos, que los huevos, creo que con los huevos puedo hacer una tortilla, no lo sé con seguridad, pero, me parece que sí, eh, vale, perdona, que hay dos, bueno, pues primero iríamos a esa, que ya que hay esa estructura, también, también, eh, tengo, no sé si tengo hierro, o he dejado algo de hierro, hmm, 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 bueno, pues iremos primero a esa estructura, supongo, no sé, no sé a qué estructura iremos, pero, lo que sí sé, es que lucharemos, contra al menos, un enemigo, de estos grandes, así que, el próximo capítulo, va a estar bien, este capítulo, sé que a lo mejor, nos ha gustado mucho, porque está explorando, tal, tal, y tal, tal, mira, ya hemos llegado a casa, eh, pero bueno, eh, no sé, yo, habrá que explorar, ¿no? También, y para que veáis de dónde consigo yo las cosas, así que, bueno, vámonos para adelante, y creo que tenía hierro, ¿no? tenía algo de hierro, no tengo hierro, qué lástima, pero bueno, vamos a hacer esto, vamos a coger esto, vamos a hacer así, y mirad, esto a lo mejor, había gente que no lo sabía, pero, este, eh, o sea, puedo fabricar, eh, la fuma de estos, ¿vale? Que sería así, y tendría un mayor uso, perfecto, ahí está, después, después además puedo hacer, la mesa de scrafteo, que no sé cómo se hace, la miraré, y de scraftear esto, y bueno, aquí no me dará todo, pero aquí casi todo, y con esto me puedo hacer, un casco de hierro, que es para que, un casco de, de oro, necesitaría una mesa de, pero eso ya va a ser más complicado, y pociones también necesitaría, uff, necesito muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, de momento vamos a dejar esto, seguramente haremos otro, otro baúl, no lo sé, porque voy a dejar todo, bueno, casi todo, esto sí, vale, y esto vamos a ir haciéndolo, ¿con qué? pues con esto, de momento, vale, vamos a, el arco, aquí tenía otro arco, que metí, mira, con el arco, puedo hacer exactamente lo mismo, y tendré un arco nuevo, ¿lo ves? nuevo, perfecto, o sea, y con la mesa de crafteo, puedo descraftear esto, 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 que lo haremos en el capítulo siguiente, y esto lo quiero, esto también, ahora mismo voy a coger las cosas importantes, graba, aquí, o sea, estoy grabando, ¿vale? pero, caña de pescar, estaría interesante pescar, pero de momento no me hace falta, así que nada, fur, no sé lo que es, cuero, vamos a ordenarlo, esto, tengo antorchitas, vale, antorchitas, antorchitas, jajajaja, vale, semillas tengo muy pocas, semillas de calabaza ya tenía, así que, bueno, plantar no creo que plante, pero sí las pondré por ahí, con seis me bastará, esto, ya veré lo que hago, y, ¿qué más? creo que nada más, ¿no? cuerda tengo, así que, de momento, no puedo poner aquí, vale, y los huevos, pues, una cosa que estaría bien con los huevos, sería hacer, eso me, o sea, me voy a informar, ¿vale? que cuando salga una gallina, pues, ¿cómo hago que procreen, que procreen las gallinas? ¿vale? creo que con semilla, pero bueno, no lo sé con seguridad, así que, habrá mucha faena en el capítulo que viene, y, me despido ya aquí, a ver, esto, ¿veis esta madera? pues esta madera va a desaparecer, y la voy a convertir en carbón, carbón vegetal, por lo menos la mayoría, mira, ya tengo esto, perfecto, y esto también, 4 por 8, ¿cuándo es 4 por 8? eh, eh, venga, a ver, he tardado, eh, he tardado, en verdad, pero bueno, espero que os haya gustado, o interesado el capítulo, sé que, este capítulo no es que haya sido algo increíblemente increíble, ah, amigo mío, os iba a enseñar, está durando esto ya demasiado, pero os iba a enseñar, mira lo que he hecho, he puesto escaleras aquí, y no me digáis, lo ha escogido del creativo, no, no lo ha escogido del creativo, porque aquí no, no puedo poner creativo, espérate que te he conmado con la nariz, ay, ay, me tengo que sonar, me sonaré después para no cortar el gameplay, bueno, aquí había una grieta, ay, sigue habiéndola, no la he investigado entera, he ido para allá, y ahí al lado del agua, pues había, eh, carbón, ¿vale? hierro, perdón, hierro, y después, en esa min, en esa cueva, que hay una cueva por aquí, cerca, ahí, la cueva está ahí justo, ¿vale? pues también había bastante hierro, bueno, bastante, tampoco hubiese mucho, además, hice todo esto, todo esto, ¿vale? con su respectivo agujero y tal, y no encontré ni uno de hierro, ni, bueno, sí, mentira, encontré aquí, aquí encontré hierro, y por aquí encontré carbón, esto, todo esto es de carbón, así que, una mala suerte, yo no estoy teniendo suerte con el hierro, la verdad, normalmente encuentro mucho hierro, pero, habéis visto la mejora que producen las escaleras, ¿no? he llegado aquí en un suspiro, en fin, como iba diciendo, espero que os haya gustado, y hasta más ver, así que, Gracias por ver el video.